¿Cuánto? 2.300 Ya estoy en nuestra mesa y ya estamos conversando con nuestro amigo que nos está esperando hace rato José Serra, muy buenos días, bienvenido Muy buenos días, un gusto ¿Me equivoqué en el número que te dije? Sí Creo que sí Bueno, capaz que hoy de mañana y algo más Me habían dicho 2.300 evacuados Es verdad, sí, sí, sí Ah, está bien Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien Gracias, producción Sí, 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 2.300 es lamentable la situación que está viviendo Es muy fuerte Es muy fuerte y tal vez pueda aumentar ¿Por qué? Porque lamentablemente la situación hoy vuelve a inestabilizarse en la región norte del país Con abundantes y copiosas lluvias, con tormentas Estamos hablando de la región al norte del río negro El río negro para arriba Exacto, el río negro también lógicamente está afectado Ya Pero esta situación en el norte jueves, hoy jueves y mañana viernes va a permanecer en la región norte Aquí en el sur del país la situación va a estar menos complicada Es decir, cielos cubiertos, nubosos, algunos chaparrones aislados, mejoras temporales Chubascos, como dicen ¿Qué es un chubasco? Un chubasco es un chaparrón en el mar Es decir, el término chubasco es un término marino que se utiliza en el mar En la operativa marítima Cuando decimos haber chubasco es mentira Chabarrón 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 Bien Eso acá Exacto ¿Sabes lo que es varios chubascos? No ¿Un chubasco? No Un vasco mojado Muy bien, muy bien Pero, perá, pero me decís Entonces, jueves y viernes, o sea, hoy y mañana al norte del río Negro Hoy y mañana en el norte, sí, la situación se complica con Lluvias, tormentas y copiosas precipitaciones Que conllevan a aumentar el nivel de las cotas del río Uruguay, por cierto Porque la inestabilidad ahora se ubica en la naciente Sobre el estado de Río Grande del Sur y Santa Catarina Ahí tenemos las nacientes, aportes de agua en las próximas jornadas Pero, el Cuarein, el Daimán, el Arapey, el Tacuarembó Todos están aportando justamente un volumen de agua considerable Estamos casi a los 36 metros del nivel de la cota en Salto Grande ¿Y lo normal es? Bueno, de acuerdo a la situación Pero, 12, 13, estamos muy arriba del nivel Así que, la gente de Salto Grande, que maneja muy bien, la gente de CTM El nivel, las cotas, la apertura de los vertederos, etcétera A ver, recuerdo, vuelvo, memoria, uso Y cada vez que sube mucho, no sé qué, en la represa tienen que abrir las compuertas Y pierdo Mercedes, prácticamente, por ejemplo Y es que, lamentablemente, es algo que va a regular El nivel de las aguas arriba, abajo Por ejemplo, están en 30 ahora, me decías La cota, en la represa Exacto Y cuando llega, ¿cuánto es que tienen que abrir las puertas, necesariamente? Bueno, ese dato yo no me arriesgo a darlo en este momento Pero estamos en un punto crítico Que ya estamos casi ahí Estamos casi, casi, casi ahí Y cuando hablás, obviamente, del norte, del Río Negro hacia el norte Pero, ¿eso significa que toda esa región, más allá de Uruguay? Exacto Porque, ¿todo viene para acá? Es a macroescala Tengamos en cuenta que estamos bajo también el fenómeno del niño Que es algo natural, recurrente en determinado periodo de tiempo Así que, con eso no hay que hacer alarma, no hay que vender nada a nadie Es algo normal y natural, recurrente Perfecto Lo que no es normal es que debido a la actividad antropogénica Nuestra actividad en este planeta Estamos en un periodo de calentamiento global Que lentamente estamos ingresando en un cambio climático Conlleva la situación No obstante, podemos hablar, Fito, de que estemos dentro de un periodo de variabilidad climática Es decir, hay muchos elementos en juego Pero, si me permites Sí, yo te permito tanto Muy bien En estos últimos 300 años Y es algo, es un cabecito de batalla que yo tengo Pero es lo más simple Para entender Para entenderlo Hace 300 años atrás, la población de este planeta estaba entre 800.000 y 1.000 millones de personas 300 años, hace muy poco Hoy estamos con 8.000 millones de personas Caramba Es una diferencia importante Exacto ¿Cuál es la capacidad que tiene nuestro planeta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo? Hace 300 años atrás no teníamos la quema Si bien teníamos la, era industrial, la quema de carbón Pero no teníamos la quema de combustible fósil La cantidad de clorofrocarbonos, alones, etc. que enviábamos a la atmósfera La deforestación, la contaminación de los suelos, la contaminación de las aguas, etc. La acción reguladora del océano, el sistema océano-atmósfera se ve alterado Entonces, ¿conllevó a qué? A la alteración en cierta medida de la capa de ozono, O3 Pero también tuvimos el efecto y tenemos el efecto de invernadero ¿Cuánta cosa es que... Todos esos elementos contribuyen a lo que estamos viviendo hoy? Resultado final La atmósfera está en el CTI Claro Y es, cuanto más elementos afectan algo, más difícil de pronosticar es también Sí, exacto Las variables se han vuelto más variables Claro El aumento de las mismas conlleva a que estemos analizando constantemente Hoy la atmósfera yo la tomo como un paciente Que tengo que estar constantemente encima de él Y la vigilancia, no apartar un ojo Porque si no tenemos una consecuencia en nuestras observaciones Y ahí hay un trabajo que quiero resaltar Es el trabajo de los observadores Sean estos profesionales o sean estos vocacionales Nosotros tenemos una red de observadores En el caso, en el norte tenemos a... Y los voy a mencionar por qué Son gente que contribuye al bienestar de nuestra sociedad y a informar Absolutamente, están los medidores Exactamente Y ellos hora a hora están informando Fíjate tú, sin cobrar un peso Sí, sí, voluntario Joaquín Dángelo en Salt Alejandro Sastre en Florida Que ayer les pasé un informe justamente de las aguas acumuladas Y Marcelo Fernández Alzueta en Lascano En Rocha En Rocha Es decir que esa gente, ¿cómo contribuye? A que tú estés mejor informado Contra el informe Y tenga un panorama y un análisis de la situación El estudio de los regímenes de precipitación Perfecto Todos los días a las 7 de la mañana Hacen su observación y la pasan Qué brutal Y así los datos de temperatura, presión, visibilidad, etc. Ahora, dos cosas Primero, una previsión Se puede dar una idea de previsión Por ejemplo, para la segunda quincena de enero Si va a ser como esta Si va a ser peor Si va a ser el mejor Si va a ser más suave Si va a haber algún día de sol ¿Eso se puede pronosticar? Podemos no pronosticar Sino hacer una perspectiva Una proyección de la situación De hoy De hoy Porque a eso iba Exactamente Es decir, trabajamos con modelos numéricos Que los retroalimentamos con información de superficie Siempre y cuando esa información sea constante Que muchas veces no lo es Y uniforme Muy bien Pero esos modelos nos pueden indicar una tendencia A Una perspectiva A Entiendo que de acuerdo a la situación Y a lo que se nos viene En las próximas 24 horas Que va a ser un sistema de alta presión Asociado a tiempo estable Nos de una tregua de 4, 5, 6 días Va a dar un respiro Pero el fenómeno del niño Va a seguir Va a seguir Bien Y yo te preguntaba esto Y te hacía una aclaración ¿Por qué? Porque para que la gente lo entienda Y además nos vea como humanos También Claro Porque te ha pasado de mirar los números Y decir, está, ponele Este fin de semana va a estar divino Y que a las 3 horas se cambie Y vos digas, no, no Este fin de semana va a ser un desastre Exacto Pasa Pasa Por eso hace 5 años prácticamente Que no me tomo un día de licencia Claro Porque hoy me veo en un compromiso No solamente por mí Pero ante la sociedad Claro De dar un producto Y que sea útil a la sociedad Porque meteorología El meteorólogo No es simplemente decir Mañana llueve o no llueve Es planificar Que el usuario pueda planificar En función de estudios De datos, etc Y de los cultivos Y de las actividades Ni que hablar Ya que mencionaste cultivos Sí Porque la consecuencia de esto Lo vamos a pagar en invierno Sí Ahora, aunque los ganaderos Van a tener bastante forraje Porque las pasturas Van a venir bien con esta agua Pero para los agricultores Es bastante complicado Ah, verdura y fruta Fíjate La evaporación En esta primer quincena Prácticamente los días de sol a pleno Han sido muy pocos Es decir, no hay evaporación Perfecto Sin mucha agua Un cultivo de eucaliptus Evapora por hora Una media de 30 milímetros De agua caída Un bosque natural Una pradera, etcétera Son alrededor de unos 100 milímetros por hora Pero un monte indígena Lo nuestro, lo auténtico Evacúa, es decir Absorbe 300 milímetros de lluvia por hora Si no hubiésemos deforestado Y si hubiésemos Hubiésemos conservado más Los montes indígenas Se hubiera absorbido de otra manera Se hubiera comportado diferente el agua Mirá que bonita Entonces, cuidado ¿Cómo tenemos que administrarnos? Es decir, la meteorología es la ciencia del medio ambiente Porque no hay nada que escape a la atmósfera Que no afecte Y nosotros tenemos que estar ahí constantemente Nos tenemos que ir Pero me queda el Estado Como Estado uruguayo Tiene el servicio de meteorología Que se llama Inumet Inumet Yo lo que tengo recuerdo Es que está en conflicto y huelga Desde no sé cuántos años hace Que por eso no da pronósticos Y no sé cuántos Y da solo las alertas ¿Cuál es la realidad? Es muy difícil Y muy comprometido Para mí hablar Entonces venís otro día ¿Te desafío a que me... No! A la producción A la producción A la producción ¿Está? Prode Alejandra Otro día Tiene que venir de nuevo Porque no me da el tiempo No me da el tiempo No me da el tiempo Queremos hablar del... Sí El informativo Ah, el informativo Tengo el informativo No, pero en serio Porque me gustaría Porque uno dice Bueno, a ver Yo pago mis impuestos Y también está bueno Que haya una información oficial Más allá de... Yo estuve 22 años En lo que era La Dirección Nacional de Metrología Ah Fue, creo La época de oro De la metrología En el país Si hoy tuviésemos La tecnología Y los avances tecnológicos Sería la época De los diamantes Pero no lo estamos No le pregunto más nada Porque va a volver Muchísimas gracias Compañero Por favor Bueno, entonces Saben que Jueves, viernes Tapado así Pero el fin de semana Capaz que tenemos Un poquito de tregua Buen tiempo Muchas gracias Nosotros nos vamos A una pausita Así chiquitita Y ya volvemos Hay más de hoy día Y quizás No exista Corumbral En donde quieras estar En donde debas estar Y tal vez